¡Oh, vamos a empezar! ¡Chicos! Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial aquí. De hecho, es la primera vez que estás en mi canal, ¿verdad? Primera vez en el canal. Ni en los vlogs, ni en otros videos, nada, nada, nada. Estoy muy emocionada. Hemos estado planeando este día para grabar con Miguel por mucho tiempo. Y finalmente, finalmente pudimos. Ya estamos sanos por fin. Sí, nos enfermamos. Nos enfermamos. Sí, estamos bien. Así que vamos a empezar con el... Hola, ¿este es el cotorreo coreano? Me gusta la canción que pone dentro. A ver. Hola, Miguel, ¿cómo estamos? Hola, Jimon, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Ya, ya mejor. Ya mejor. Ya por fin aquí para hablar contigo, para cotorrear un poquito contigo. Para cotorrear un ratito. Sí. A ver, aquí en mi podcast, no sé si has escuchado un poquito, pero siempre en cada episodio empiezo con estas tres cositas. En donde hablo un poquito sobre algo negativo que me pasó durante la semana o mes o lo que sea ahorita. Ok. Este, algo positivo y para acabar esto, acabo con algo que estoy muy agradecida esta semana para reflexionar un poquito de cómo van mis días y creo que para mí esto me ha ayudado bastante, especialmente al final cuando pienso en algo que estoy muy como agradecida de algo, me ayuda a, no sé, me siento mejor al final del día. Claro. Así que, ¿quieres empezar o quieres que yo empiece mientras piensas un poquito? A ver si quieres tú, empieza. Algo negativo de esta semana, o bueno, de este mes sería que ya empezó la primavera y yo tengo alergias, chicos. Yo muero, muero por las alergias. Este, todo el tiempo estoy como llorando, tengo los ojos rojos, moco todo el tiempo, no puedo respirar y pues eso, eso no es lo único negativo creo que diría. Lo positivo es que estos días he tenido días muy, muy buenos. Desde que empecé a mejorar, después de que estuve muy enferma, me he estado sintiendo muy bien, muy productiva y creo que también es por el clima, que es muy irónico, que ahorita dije que era lo negativo. La primavera es lo negativo y lo positivo también. No, miren, la temporada es lo negativo, lo positivo es que ya hay sol, hace un poquito de calor. Sí, eso sí. Y ya puedo salir con mis amigos al Hangang, al río Han y como que, no sé, se siente bien. La mejor vibra, ¿no? Sí, sí. Es lo que siempre digo, el invierno aquí en Corea, la verdad que, ah, lo siento muy deprimente. Sí, ¿verdad? Es horrible, horrible. Es horrible. El invierno, mucho frío, todos los árboles pelones, así, horrible. Aparte como todo muy gris. Todo muy gris, sí. Y muy triste, no sé. Solamente cuando neva es que es lindo. Sí. Pero no neva. Ah, no, pero los primeros como dos días, tal. Y luego como que se pone súper sucio. Todo enlogado, sí. Horrible. Pero sí, estoy feliz por eso y también pues por mi nuevo canal Tuondi, que creo que me está yendo bien, estoy muy emocionada por eso. Y algo que estoy muy agradecida es que ahorita que estoy viendo que todos alrededor de mí se están enfermando. Sí. La verdad es que estoy muy agradecida por nada más estar bien, mi cuerpo. Literalmente, como estuve una semana sin poder hablar bien, sin poder respirar bien en las noches, ahora que ya puedo respirar bien y que me salga la voz. Como que nada más por eso estoy agradecida de tener mi cuerpo así tan sano y saludable. Así que esas fueron mis tres cositas. ¿Quieres? Sí. A ver, me arranco yo. Este, yo creo que la negativa fue que justo también anduve enfermo. Sí. Este, según yo era porque como estoy dando clases de inglés, tengo que hablar como tres horas seguidas con niños, entonces ya sabes, tienes que hablar, hablar, hablar y según yo me había destrozado la voz, pero, pero ya me duró como dos semanas, entonces creo que a lo mejor sí, 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 esas dos semanas como que sí estuvo medio, no me sentí muy bien, creo que también, puede ser cambio de, pues de estación, igual como el cambio de clima. También la polución ahorita está horrible. Sí, hay muchísima contaminación, este, hay el, ¿cómo se llama? El polvo fino o el pine dust. Sí, el polvo, sí, horrible está. Este, y sí, como que igual, creo que el cambio de estaciones creo que a muchos no les cae muy bien, pero bueno, creo que el positivo para mí sí es la primavera porque sí, porque sí, este, el, el traer, el que llegue la primavera, la verdad es que me anima mucho igual como a, pues a trabajar con más ganas, este, como lo mencionaba, creo que el invierno como que a veces te agüita un poco y como que estás así en tu casa muy, no sé, sin ganas de hacer cosas. Aparte siento que nosotros que no tenemos un lugar específico donde vamos a trabajar y tenemos como un tiempo específico, como que a veces con el clima, no sé si te pasa a ti, pero cuando llueve mucho, como que ya no quiero salir de la casa, no quiero grabar un video, no quiero hacer nada y así me dejo ir, entonces como que sí me agüito mucho cuando eso pasa. Sí, totalmente, creo que el no ir a la oficina y tener tu propio trabajo y tus propios tiempos a veces no es tan bueno porque pues al final tienes que tener esa motivación, ¿no? y entonces creo que el clima influye mucho en eso, entonces sí, pero qué bueno que ya, la primavera está aquí. Bueno, no sé. ¿Qué tal? Jimmy no está tan convencido de eso. Bueno, yo estoy esperando a que venga el verano, pero tampoco el verano en Corea está tan chido. Pero te vas a escapar, ¿no? Sí, yo me voy, yo me voy de Corea. Se va de Corea un ratito, nos deja aquí con el calor. Sí, como el año pasado, ¿no te acuerdas? Que cuando yo estoy en México en el verano, subí una historia diciendo como, ay, estoy súper feliz de que mis amigos en Corea se están muriendo de calor y yo aquí, y Miguel me mandó un, un como DM diciendo sí, nos estamos muriendo. Estamos muriendo, sí, horrible. Y bueno, última cosa, algo que estás agradecido de esta semana. Agradecido, pues igual yo creo que, que últimamente he tenido mucho trabajo afortunadamente, creo que, aunque a veces me pega mucho porque al estar emprendiendo creo que muchas veces veces se te cierran muchas puertas y muchas veces recibes muchos nos y eso como que pega mucho, pero al final creo que también estoy muy feliz y agradecido de que tengo, pues esto que ya he estado emprendiendo por un rato y eso me motiva como a seguir luchando y eso es algo que, que estoy muy agradecido, que tengo estos proyectos y que tengo muchas cosas que hacer. Claro, sí, sí. A pesar de que a veces me digan tanto que no, pero aún así estoy muy agradecido. De hecho, quiero hablar de eso hoy contigo, de cómo te va con todo eso, porque no sé cuánto has dicho a tus seguidores o nada más en YouTube sobre tu emprendimiento y todo lo que estás haciendo, tus proyectos, así que creo que sería muy interesante, especialmente ya que eres un extranjero que está, pues, creando algo nuevo aquí en, en otro país totalmente diferente. Sería muy interesante ver cómo lo haces. Claro. Pero bueno, tengo preguntas que vamos a empezar desde cero. ¿Estás listo, Miguel? Va. Va. ¿Te han hecho entrevistas así como súper profundas de tu vida? No sé qué tan profundas, pero de que me han hecho entrevistas, sí, algunas. A ver, pues, vamos a ver, yo, yo estaba muy orgullosa de mis preguntas, así que, ok, esto vamos a empezar con lo más básico, ¿cómo es que llegaste a venir a vivir aquí en Corea? A Corea, eh, la respuesta rápida fue que, eh, pues, estamos esperando a nuestra hija, mi esposa y yo, mi esposa es coreana, se llama Kami, y, este, y, pues, bueno, estamos esperando a nuestra bebé, que ya ahorita tiene cuatro años, acaba de cumplir el... ¿Ya tiene cuatro años? El 21 de marzo, justo el día de la primavera, es cuando cumplió cuatro años, y eso quiere decir que ya llevo cuatro años aquí en Corea. ¡Qué loco! Sí. ¿Cuatro años ya tiene? Cuatro años, y, pues, así fue como llegué, porque... ¿Cómo entonces Kami estaba embarazada afuera de Corea? Sí, de hecho en México, fue cuando, este, nos enteramos, ¿no? Ajá. Que estábamos, este, esperando, eh, una bebé, y como estuvimos mucho tiempo fuera, de hecho, yo viví en Australia... Sí. ...siete años y medio, o sea, casi ocho años, entonces fue mucho tiempo, y en esos siete años y medio, como que, creo que cuatro años, Kami también fue a Australia conmigo. Sí, cierto. Entonces, estuvo mucho tiempo fuera de Corea, y después de Australia nos fuimos a México, y estuvimos año y medio ahí, y ahí fue cuando ya venía Jaro en camino, y después, ya que iba a nacer, como que Kami me dijo, es que ya me quiero regresar ya a mi país, porque creo que el estar embarazada le hizo pensar mucho, ¿no? Bueno, pues en su familia y todo eso. Exacto, la familia, o también el ser independiente, porque el tema es que en México no era, no podía ser tan independiente como ella hubiera. Por las diferencias de... Sí, diferencias, a lo mejor cultural, a lo mejor que, pues como uno habla tan bien en español. Y idioma, claro. O sea, si quiere ir al doctor a algún lado, siempre tendría que depender de mí, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, y pues, y después, la verdad que a mí también como que tenía ese gusanito como de venirme a Corea a vivir, entonces, como que lo platicamos y dijimos, pues bueno, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo ahorita, antes de que nazca nuestra hija. Entonces, ¿querían que nazca Haru en Corea? Sí. ¿O no les importó tanto eso? No tanto, no tanto por Haru, sino yo creo que más por la decisión que tomamos nosotros como pareja de decir, si nos vamos a mudar y si queremos probar la vida en Corea, vamos a hacerlo de una vez, antes de que naciera, porque creo que después iba a ser mucho más difícil el poder tomar esa decisión, porque imagínate si... La escuela. La escuela, o también, pues que mi familia esté disfrutando a mi hija. Ay, sí, es cierto. Y de repente quitarse, o sea, quitársela va a ser como algo horrible, ¿no? Es cierto. Nunca lo pensé así, guau. Entonces, pues, de alguna forma, hemos, ya nos hemos acostumbrado a, pues, a tener una relación, digamos, a distancia con la familia y así. Y, pero aún así, creo que eso ha sido un impedimento de tener una muy buena relación, o sea, que Haru pueda tener una relación con mis papás. Nos fuimos a México, nos vinieron a visitar. Entonces, al final creo que nuestra vida se ha hecho muy, como, de alguna forma independiente, como que hemos vivido mucho tiempo fuera de nuestras familias, que al final, creo que, pues, nuestra familia inmediata, al final, va a ser Kami, Haru y yo, ¿no? Entonces, pues, así fue como llegué aquí a Corea. Ay, qué bonito. Yo, la verdad, porque quería preguntarles, no sabía, no estaba segura si era por Haru que decidieron venirse, pues, a vivir en Corea por, no sé, la nacionalidad y todas esas cosas. O la educación o algo, algo más enfocado a Haru, ¿no? Sí, porque hay muchas familias que son, pues, este, de diferentes países y tienen que decidir en dónde va a crecer su hija y el hijo. Y creo que eso es como una cosa muy interesante, especialmente ya que aquí en Corea o en Asia es muy, muy diferente la forma de vivir para niños. Claro, sí. A comparación con, o sea, la educación. Claro. Primero. Claro. En Corea y en Estados Unidos o en México. Entonces, se me hizo muy interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que más extrañas de México? Que no sea tu familia, que no sea tu... La comida. La comida. Sí, porque creo que eso es lo típico, ¿no? Sí. La familia, la comida. Algo que siempre digo que extraño mucho es los pueblos mágicos. Ir a pueblear a los diferentes pueblos mágicos. Este, es algo que cuando estuve en México, año y medio con Cami, hacíamos. Sí. Y nos íbamos de repente, vamos en carretera y vamos a algún pueblo mágico. Algo así como muy, este, como muy calmado, muy fuera de la ciudad y así. Y eso nos encantaba hacer. Entonces, yo creo que eso es algo que extraño mucho de México. Creo que a veces se nos olvida lo grande que es México. Sí. Y todos los lugares que hay en México. Sí. Porque es tan... Es... Hay como una variedad de cosas que puedes hacer en México y ver allá. Y aquí en Corea es como muy chiquito. Es como... Muy chiquito, sí. Es como lo mismo, casi, casi. Exacto. Sí, o sea, puedes manejar cuatro horas y ya estás como del otro lado de Corea. Sí. O sea, hay lugares muy padres aquí también, pero siento que sí. O sea, son lugares muy específicos los que tienes que como que ir y este... Turistear. Y turistear y así. Pero sí, o sea, en México pues hay mucha variedad en todos lados. Muchísimas, sí. Este... Y eso es lo que nos encantaba hacer. Ah, es cierto. Yo también esta vez que voy, neta quiero viajar más dentro de México. Porque esta vez me di cuenta que no sé mucho de México. O sea, sí vivía ahí por 18 años, pero como que me quedé en solo un lugar. Sí. Y tal vez iba a veces como a Oaxaca y Acapulco y así. Exacto. Pero no eran lugares... Ahora eran como más lugares muy turísticos. Exacto. Entonces esta vez sí quiero viajar más para ver qué hay. Exacto, sí. Igual yo siendo mexicano creo que me faltó viajar mucho dentro de México. O sea, yo salí de México cuando tenía 19 años. Ah, sí. Entonces pues estaba estudiando, estaba... Claro. En realidad me quedé mucho en mi ciudad, ¿no? En la Ciudad de México que pues al final pues ahí hay todo, ¿no? Entonces me faltó mucho el viajar, el conocer, el turistear. Este... Y como al final creo que cuando te vas a otro país al final pues sí tienes esa curiosidad de estar yendo a todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando estás en tu mismo país a veces como que... Nada más ni en Novas. Ajá. Como que estás muy enfocado en tu trabajo, en tu estudio, bla, bla, bla. Que creo que muchas veces no te das ese tiempo, pero creo que es algo que ahora que estamos acá... Sí, ya sí. Y regresamos. Lo extraño. Sí, como que... No, el otro día que estaba en México, en la ciudad, estaba pasando turibus al lado de mí, yo dije, nunca me he subido a uno de esos. Pues porque, ¿para qué voy a subirme a un turibus en donde yo vivo? Pero ahora que ya vivo en Corea dije, estaría padre subirme a uno de esos para ver qué hay aquí. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo fue tu vida antes de Corea? Que me dijiste que estabas con Cami en México por un año y cachó. Sí. Entonces, ¿cómo fue? O sea, ¿se casaron y...? Nosotros nos casamos en el 2016. Ajá. De hecho ya nosotros seguíamos viviendo en Australia en ese entonces. Entonces, fuimos a México, nos casamos y todo eso. Regresamos a Australia y en el 2017 fue cuando decidimos irnos a México. Ah, ya. O sea, como dejar a Australia y irnos a México. Y pues mi vida era muy, no sé, muy normal. O sea, yo de hecho yo soy arquitecto, yo estudié arquitectura. Ajá. Trabajé de arquitecto en Australia, también en México. Ajá. Y pues era muy, una vida muy, muy normal. O sea, yo iba a la oficina, este, regresaba, pasaba tiempo con Cami. Regresaba a la oficina. O sea, muy normal. Muy así de, de, digamos, de Godín, ¿no? Claro. Una vida muy, muy de Godín. ¿Y Cami? Y Cami, ella, ella pasaba más tiempo, digamos, en casa, haciendo como diferentes actividades que le gustaba hacer. O sea, yo era, yo siempre he sido como que el que trabaja mayormente. Claro. Este, Cami ha hecho diferentes trabajos, pero obviamente le gusta más como, por ejemplo, en México tomó una clase de repostería. Ah, guau. O de hacer pan, pan mexicano. O sea, hizo bolillos. Hizo conchas, hizo varias cosas. Y, y me encanta, me encanta que, que siempre tenga esa curiosidad. Sí. Este, de hecho aquí en Corea también tomó una clase. ¿Dónde está? Sí, lo vi en, en Insta. Sí, hasta me hizo mi, tu cartera o algo, ¿no? Mi cartera, esta, sí. O sea, es súper padre. Siento que ella sí como que tiene mucha curiosidad de probar nuevas cosas, ¿no? Guau, está súper padre. Está bonita, ¿no? ¿Y ella lo hizo todo desde cero? Sí. Órale. Y aprendió a hacer bolsas, o sea, como que le encanta todo eso y es un estuche de monerías. Le encanta y yo, pues, feliz que ella pueda hacer eso. Claro. Este, obviamente, estando en México, pues, era más fácil, ¿no? Al final. Sí. Pues, tenemos afortunadamente todo allá, ¿no? O sea, tenemos donde vivir, tenemos, este, pues, a toda la familia. Claro. Yo tenía un trabajo, digamos, estable, que ahora, ¿quién sabe qué es estable? Este, ahorita ya no se sabe eso, pero, pero sí, o sea, era como una vida muy cotidiana, digamos. Ajá. Y, pues, y ya, pues, era arquitecto y no hacía nada de YouTube, no hacía nada de nada. Y de la nada, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. De repente, justo desde que llegué a Corea, híjole, todo empezó a cambiar. Bueno, yo te quería preguntar, no lo tengo aquí escrito, pero ahora que estamos hablando de esto, ¿cómo es que llegaste a Corea y decidiste nada más como que, voy a hacer YouTube, voy a subir mi vida entera en YouTube? Especialmente teniendo una hija. Sí. Creo que sería una decisión un poquito más difícil que alguien como yo, que nada más subo lo que sea de mi vida, porque, pues, no tengo una familia, no tengo una hija. Pues, fíjate que yo diría que, de hecho, por mi hija fue que empecé. O sea, y no tanto porque, pues, porque mi hija saliera. De hecho, inicialmente nosotros no íbamos a enseñar a nuestra hija en nuestros videos. Perdón, es que sigo medio ronco. Ay, no, yo también seguía ronca. El otro día que estaba tratando de grabar un episodio sola, estaba como... Sí. Entonces, te digo, no porque mi hija fuera a salir en los videos, sino porque, pues, dije, que, pues, estoy aquí en Corea y voy a tener una hija. Sí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Porque encontrar trabajo de arquitecto iba a ser muy difícil aquí. Ah. Entonces, dije, sea lo que sea, tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Claro. Y dije, pues, nada pierdo. Sí, empezó. Sí, empiezo un canal de YouTube y puedo ganar mucho de eso. Y no sabía, la verdad, o sea, ni siquiera sabía que se iba a hacer un canal grande, chico. No sabía, ¿no? Ni siquiera tenía experiencia, nada. Y entonces, justo antes de venirme a Corea, me puse a investigar, pues, cómo se edita video, o cómo... Ah, o sea, no sabías nada de edición, nada. Nada, nada. Ok. Y, pues, ya me puse a ver videos, empecé a ver diferentes bloggers que, pues, me gustaba ver. Ajá. Y ya dije, pues, bueno, voy a intentar. Este, mi suegro me regaló, de hecho, una GoPro. Ay, wow. Sí. Y me dijo... ¿Para que empieces? Ay, qué tierno. Para que empezara. Y, pues, así, empecé. De hecho, el primer video en mi canal, si se van a los videos más viejos, el primer video es cuando me subo al avión desde el aeropuerto de Seattle, Washington. O sea, empezaste desde ahí. Ahí fue mi primer video. Ahí fue cuando prendí la cámara por primera vez y dije, pues, bueno, a ver, a ver qué nos toca. No sé qué vaya a pasar aquí en Corea, pero, pues, bueno, aquí, aquí vamos. Entonces, como que empezaste pensando que podría ser trabajo. Sí. Eh, más que trabajo, creo que... Como una oportunidad. Como que pensaba que iba a abrirme puertas de alguna forma. Claro. Y no sabía de qué forma. Ay, wow. Pero, de hecho, ha sido, creo que la mejor decisión que he tomado. Porque me ha abierto casi todo aquí en Corea. Pues, sí. Todo, todo. Porque obviamente... O sea, todo lo que empezaste ahorita. Sí, exacto. Porque llegas sin contactos, llegas sin conocer a nadie. O sea, es una vida que empiezas desde cero. Entonces, dije, pues, de alguna forma, si puedo tener esto y puedo tener algo que mostrar, pues, ya es algo. Sí. Ya es algo. También amigos que puedes encontrar aquí, especialmente para encontrar más amigos, pues, con los que puedes interactuar así en español, primero que nada. Sí. Creo que es súper grande. Para mí también me ayudó bastante YouTube a encontrar amigos con los que puedo, como, hablar de cosas que no podría hablar con mis amigos coreanos, ¿sabes? Y también hablar en español, amigos YouTubers que me entienden mejor, como mi forma de vida, mi estilo de vida. Claro. Y sí te abren muchísimo las puertas, eso sí es muy cierto. Creo, ¿qué crees que es como la diferencia más grande entre tu vida allá afuera de Corea y ahorita? Pues, creo que tu vida cambió demasiado, ahora que lo pienso. Todo, todo así es diferente. Porque aparte de tu familia, o sea, literal, sí, todo, ¿no? Pues, sí, yo creo que cambió drásticamente mi vida, desde que me animé a, pues, a subir videos a YouTube, o sea, yo, de hecho, antes ni siquiera usaba mucho Instagram, nada, o sea. Ah, ¿en serio? Era cero redes sociales, cero. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, cambió por completo. O sea, desde que llegué aquí me hizo como salirme de mi zona de confort, ver qué más puedo hacer, empezar a construir algo propio, ¿no? ¿Y no se te hizo difícil hablar enfrente de la cámara al principio? Ah, sí, súper raro, horrible, horrible. O sea, yo empecé en un aeropuerto, imagínate, o sea, lleno de gente. No, ¿cómo lo hiciste, eh? Sí, 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 si se fijan, o sea, en mi primer video es como mi voz así, bueno, hola, ¿cómo están? O sea, todo penoso, dije, pues, bueno, vamos a subir al avión, no sé qué va a pasar, y después, bueno, oye, ¿qué? Ya estamos aquí en Corea. Y ahora anda en las calles de Corea como, hola, chico. Sí, de hecho, ahorita estaba, estaba, estoy grabando un vlog y era así de que, ah, miren los árboles y lo de la gente pasaba y así con mi celular. Sí. Pues ya como que aprendes a ignorar todas esas cosas. Es cierto. Este, y al final como no me entienden aquí, pues. Es, es muy cierto. El otro día traté de bloguear en Corea, ¿no? Y no podía, por Dios, estaba caminando y me daba tanta pena porque como que las personas que están pasando por mí me van a entender lo que estoy diciendo. Y es lo, ay, no sé cómo lo hacen. Y también cuando estuve en México traté de bloguear, como en el Uber y así, y me daba tanta pena porque sabía que me iban a entender. Y luego como yo soy coreana a veces en el Uber cuando estoy tratando de bloguear, el señor me dice como, pero espera, ¿por qué hablas en España también? Sí. Y se vuelve otra cosa ahí. Extraño, sí. ¿Cómo dirías que es tener una familia multicultural? Porque siento que es muy diferente ya que yo también considero que tengo una familia muy como multicultural, aunque somos todos coreanos, mi hermana y yo somos más como de la cultura mexicana, entonces en la casa adentro hablamos mucho el español, el inglés y el coreano entre nosotros, pero aún así nosotros crecimos como bajo nuestros padres muy coreanos, entonces creo que sería obviamente muy diferente y quiero saber un poquito de cómo es tener esas dos culturas. Claro. Pues yo siempre, a mí me ha encantado desde el primer día, o sea, creo que se aprende mucho de ambas culturas. Sí. Este, la forma como educamos a nuestra hija es, este, pues muy interesante porque, pues, Cami la educa de una forma, pues, más coreana y yo más mexicana. Y... ¿En qué idioma le hablan? Pues Cami le habla normalmente en coreano, yo le trato de hablarle en español lo más posible. Sí. ¡Wow! Solo que a veces, como a veces no me entiende mucho, entonces ya digo, ah, ok, se lo digo en coreano, pero se lo repito siempre en español, siempre, siempre, o sea, por lo menos quiero que lo entienda, que se acostumbre a escucharlo, porque creo que le va a ayudar muchísimo en un futuro, ¿no? Pues sí. Y, pero sí, o sea, obviamente se le está desarrollando más, digamos, el coreano, porque pues va a la escuela y todo. Pues sí, vivimos aquí. Vivimos aquí, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, creo que por, por, por lo menos que es acostumbre, aunque todavía no le sale mucho el español. Ya. Sí dice palabras, sí dice frases muy cortas, pero todavía la conversación no. Pues sí. No, no es en español. Ah, pues apenas tiene cuatro años. Exacto. Y, este, y la otra, por ejemplo, muchos nos dicen que, que, ay, ¿por qué está tan educada Jaaru y no sé qué? O sea, porque creo que, pues no sé, en mi experiencia, creo que las familias mexicanas sí son muy estrictas. Sí. Con los hijos. Sí. Muy, muy estrictos. Y hasta tenemos eso del, del que te da con la chancla, ¿no? Sí, sí. Que, que en mi caso obviamente nunca me dio con la chancla, nada más con el cinturón. Peor. Peor. Este, pero sí, como que no, 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 eh, ¿cómo se dice? No consentimos tanto a los niños en, en México. Es muy cierto. Este, aquí los consenten muchísimo, mucho, y les dan todo. Creo que esta nueva generación de padres en Corea consienten demasiado a los hijos. Demasiado, demasiado. Lo puedes ver en restaurantes. Sí, totalmente. ¿Verdad? Ajá. Como que siguen jugando, ¿no? Pero aquí es así como que, ay no, mi bebé. Sí, ay, pues, así, así. Ajá. Realmente creo que es algo súper grande. Exacto. Y sí. Yo también siempre lo he pensado porque si es que me caso aquí en Corea, siempre he pensado en eso. Porque aunque soy coreana, sí quiero que mis hijos tengan eso, algo mexicano de mí, porque pues, es parte de quién soy, ¿no? Claro. Entonces, sí quiero estar hablando más en español a mis hijos, como tú dijiste, y yo siempre que veo en los restaurantes coreanos, cómo dejan a sus hijos así, nada más correr por todos lados, estar viendo el iPad todo el tiempo, nada más para callarlos, como que no, no lo entiendo, y no sé si eso es algo muy como mexicano de mi parte, porque mis papás también siento que no me consintieron tanto, ¿eh? Creciendo, aunque ellos eran coreanos, pero ellos, les pregunté, y ellos también se influyeron bastante por los, pues, por sus amigos mexicanos. Ya. Desde que estábamos allá. Exacto. Y sí, está muy interesante eso de las diferencias. Deberías de hacer un video así. Las diferencias, sí. De los padres. ¿Qué es algo de Corea? Ya llevas cuatro años. Que es algo de Corea, que neta dices, esto no ya, no me acostumbro, no creo que me voy a acostumbrar a esto pronto. Ah, algo que no me puedo acostumbrar para nada es, eh, justo, eh, que los adultos mayores siempre tienen que tener la razón, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor justamente no estén en lo correcto, bien, o lo que sea, que no les puedo decir nada porque, pues, porque. Pues ellos saben más. Ajá, exacto. Que la edad obviamente, obviamente la edad te da mucho más conocimiento. Mucho más experiencia, pero. También él cambia, nuestro mundo cambia. Sí, o sea, o sea, me ha tocado mucha gente que, o sea, adultos mayores que me empiezan a opinar de mi canal de YouTube, de, 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 ah, ¿por qué no lo haces así? No sé qué. ¿De dónde? Pues sí, o sea, sí me ha, sí me ha pasado. Entonces, es así como que, y como que son muy necios, así como que no, así no es, y no sé qué. Sí, son muy necios, sí. Y eso como que siempre me, me ha, me ha dificultado, o sea, cuando estuve trabajando también en una empresa, este, una empresa de una persona, o sea, era un señor que hacía trading, que sea, y este, y era yo el único ahí, digamos, empleado, y me mandaba por los cigarros y me mandaba ahí. ¿Qué? Sí, o sea, me traía como... ¿Siguen haciendo eso? Sí, así horrible, horrible, o sea, y así de... Ay, no. Sí, o sea, ¿cómo tratan, digamos, a la gente, este, cuando tienen algún rango mayor o dinero, lo que sea? Eso es algo que nunca, creo que nunca me voy a acostumbrar y yo siempre trato a todos por igual. Igual, claro. Independientemente si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres mayor, menor, todos por igual. Sí. Entonces, es algo que aquí no se acostumbra mucho, aquí es mucha jerarquía y eso es algo que choca mucho con mi forma de pensar. Sí, no, yo también justo por eso dejé de trabajar en empresas coreanas porque no podía con eso y aún así tampoco, pero sí, sí siento que una diferencia muy grande cuando hablamos de los mayores, por ejemplo, los padres de nuestros amigos, hay que decir, una diferencia muy grande que he visto es que allá en México los llamo de nombre o aunque sea usted, de usted, también después de un tiempo los llamo como mamá, tía, tipo, ¿no? Sí, tía, tía, todo, sí. Pero aquí en Corea como que es súper difícil de ser amigos con los padres de tus amigos, ¿no? Totalmente. O ser como más cercanos. Entonces, cuando mis papás llegaron a Corea, a ellos son como más mexicanos en esta manera de que les encanta invitar a mis amigos a tomar, a cenar y mis amigos coreanos como que se ponen súper incómodos porque sienten que ellos van a, no sé, decir algo y como educarlos y así. Sí, pero sí, ese es el caso aquí en Corea, que si eres mayor, por alguna razón, siempre vas a ser correcto. Siempre tienes que dar como una lección. Sí, sí, siempre, o sea, siempre tienen que decir algo, o sea, siempre ellos tienen que terminar con el tema, digamos. Ajá, con la moraleja o algo. Sí, con la moraleja. Ahora sí, quiero hablar un poquito más sobre tus proyectos. Ok. ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Si alguien te pregunta, Miguel, ¿a qué te dedicas aquí en Corea? ¿Qué dices? Pues tengo varios sombreros aquí, este, uno es el sombrero de youtuber, de este, hago contenido para YouTube, para mi canal. La verdad no soy 100% dedicado a esto, es algo que disfruto, este, pero no es mi prioridad, obviamente, porque no me veo haciendo YouTube toda mi vida, ¿no? Y, este, al final es, es algo que disfruto, es una herramienta, este, y también lo que me encanta de hacer YouTube es ver toda la historia, este, a mi hija Haru le encanta verse cuando era chiquita, cuando va creciendo, todos esos momentos importantes, este, le encanta, entonces creo que por eso sigo haciéndolo y también, obviamente, pues tengo una, una, una comunidad muy padre, muy bonita, que quiere muchísimo a Haru, que quiere muchísimo a Kami, y, este, a mí me ve por, por ellas, no por, no por mí, este. No, pero, la verdad que, que hemos creado como una familia, digamos, virtual, muy, muy padre y, y eso nos encanta, ¿no? poder tener este espacio para hacerlo, mi otro sombrero es el de maestro, este, enseño inglés en escuelas para chiquitos, o sea, no, no, antes de entrar a la primaria, se llaman, pues los Orinichip o los Uchibon, que son como el kinder, digamos, o guardería, entonces, eh, es algo que tampoco me hubiera esperado hacer, pero, es algo que, pues, al final, pues, igual nos da de comer, este, ¿cómo empezamos? Pues, por lo mismo, porque estaba viendo diferentes formas de ingreso y... No, pero, no, 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 no estabas trabajando en esto el año pasado, ¿sí? El año pasado, sí, el año pasado, sí, ya llevo más de un año haciendo esto, y, de hecho, ya me dieron más clases todavía, porque, yo, yo vivo en Pyeongteg, que es una ciudad como al sur de Corea, bueno, al sur, o sea, al sur de Gyeonggi, y, este, y con la escuela con la que estuve un año, me empezó a recomendar con otras escuelas, y ya soy como el maestro de Pyeongteg, ¿no? El maestro de, entonces, está chistoso, porque, pues, obviamente, afortunadamente me dan más trabajo. Claro. Pero, por eso me destrocé la garganta, porque tuve que estar ahí tres horas seguidas con niños, entonces... No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo lo he hecho, no es fácil. No es nada fácil, entonces, pues, sí, o sea, pues, es un ingreso que nos ayuda mucho. Claro. Este, de hecho, Cami, mi esposa, también da clases los sábados, este, pero ella da una clase en una empresa, o sea, ya... Para... Para extranjero, para este... Y, bueno, y mi tercer, digamos, sombrero que me pongo es el de emprendedor. ¡Uh! Este... ¡Uh! Se escucha muy así, pero, pues, bueno, la realidad es que... Pues, sí, pero es lo más, como, padre, ¿no? Sí, es algo que me llena. Claro. Este, es algo que me hace levantarme día con día. Sí. A estar trabajando. Este... Pero, sí, obviamente, emprender, sobre todo, como mencionabas, ¿no? Que emprender en un país extranjero es todavía mucho más difícil. Sí. ¿Qué es lo más difícil que dirías... Bueno, vamos a hablar de tu canal primero. ¿Qué es lo más difícil de tener un canal ahorita, siendo todas estas cosas, y también lo mejor de tener tu canal, que creo que ya lo mencionaste, pero... Ajá. Yo creo que ha cambiado mucho últimamente, este... Sobre todo YouTube, ¿no? Que cuando empezamos, creo que, pues, todavía se acostumbraba mucho más el formato... Largo. Largo de videos. Sí. Desde la llegada de TikTok y todo eso, este... Pues, mucho se fueron a los... A los shorts y a los reels y a los TikTok, ¿no? O sea, video cortos. Ajá. Y es algo que... Yo, personalmente, no es algo que me interese y no es algo que... Que me guste tanto hacer. Sí. A mí tampoco. Porque es otra dinámica completamente diferente, ¿no? Este... Necesitas hacer contenido casi diario. Ajá. Aunque sea... Obviamente te toma menos tiempo, pero, este... Es diario, diario estar subiendo. Sí. Y yo no tengo ese... Pues, el tiempo de estarle dedicando diario a eso. Claro. Entonces, me ha funcionado hacer videos largos. Ajá. Una vez a la semana. Y aún así, a veces no, no, no puedo. No se puede, sí. Claro. Entonces, creo que ha cambiado mucho eso y creo que es algo negativo que he estado viendo, ¿no? Que, obviamente, ya la atención se va a muchos otros lados. Sí. Y está bien, o sea, al final siempre... Mi esposa Cami me dice, mira, agradece que hay gente, ¿no? Que sigue. Que sigue viéndote. Claro. Que... Que sigue estando al pendiente de todo lo que haces aquí. Ajá. Y con esa gente, pues, sigue, sigue, ¿no? Sí. Y... Y me dice, no eres ni Michael Jackson ni... Para que... Para... Para que tengas millones y millones de seguidores, ¿no? Sí. O sea, muchas veces, los que hacen YouTube, a lo mejor, como que tienen el milestone de quiero llegar a un millón, ¿no? Claro. Y... Pero te puedes pensar, ¿por qué, por qué llegar a ese millón? O sea, ¿qué es lo que haces de valor? Para que un millón de personas te, te llegue a ver, ¿no? Ajá. Entonces, este, al final, creo que mucho de eso se ha perdido. Este, creo que... Sí. Eh... Como que muchas... A veces, muchas veces lo hacen por llegar a la... A la fama o tener algo... Algo de fama. Este... Y... Y... Y ya no tanto como una herramienta, digamos, pues, para hacer otras cosas. La comunidad. Ajá, la comunidad y así. Claro. No, sí, yo también he estado notando muchísimo una diferencia gigantesca, especialmente en este canal, porque... Pues, yo... Yo nunca empecé pensando que me iban a haber oportunidades. O sea, de la nada, empecé a subir videos y como que... Creció así, de la nada. Y por eso empecé a hacerlo. Y por eso creo que ahorita, como que estoy más agradecida de que por lo menos pueda seguir haciendo esto. Eh... Y aunque las vistas bajen por el algoritmo que ha cambiado... Sí. También... Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos... Lo que estamos haciendo, porque por lo menos las personas que nos están viendo, las... No sé. Por lo menos una persona que esté viendo este video y que... Le llegue algo por ver un video. Totalmente. Este... Es lo que... Es la razón por la que, pues, creo que hacemos contenido, ¿no? Y para mí tampoco los short forms se me hace súper difícil, porque... Es como... Es como... Siento que yo tengo en mi mente ya tan acostumbrado a los videos largos y cómo hacerlo más largo y bonito. Te gusta hablar, no te hagas. Me encanta hablar y un short no es suficiente. Yo quiero mi podcast y yo quiero hablar. Es muy cierto. Es muy cierto. Es justo por eso que empecé un podcast. Exacto. Pero estoy tratando de aprender a hacer más reels o shorts. Ya. Pero se me hace súper difícil. Es tan diferente. Es muy diferente, sí. Yo no pensé que sería tan diferente, pero ahorita que lo estoy tratando de hacer... Pues también porque cuando trabajas con marcas ya tienes que estar haciendo más short forms. Exacto. Entonces, como... No sé. Es... Es totalmente otra generación, siento. Sí. De creadores de contenido. Totalmente. Entonces, sí. Y algo positivo que me gustaría agregar a lo que ya había dicho, aparte de abrirte puertas, es que una vez estaba en una... En el K-Beauty Expo que se hace cada año en... En Kintex. Ajá. Y... Y en eso me topé con una pareja de mexicanos y... Y vinieron a la K-Beauty Expo porque empezaron su negocio de... Ah. De cosméticos y así. Y pues ya como que empezamos a hablar. Este, yo me acerqué a ellos porque pues hablaban español y a mí siempre me alegra escuchar español y yo pensé que eran de España. O sea, porque tenían como... Sí. O sea, porque tenían como un acentito raro. No estoy diciendo que el acentito raro sean los españoles. O sea, cuidado. O sea, un acento pues, no raro, un acento. Este... Diferente. Diferente. Y no sé, como que pensé que eran españoles y me acerqué y me dicen, ah, no, que somos de Querétaro. Ah. Dije, ah, bueno, pues qué buena onda. Este, qué padre que están acá, qué hacen. Y ya me platicaron. Y en eso me dicen, oye, ¿tú no subiste hace un año un video sobre el K-Beauty Expo? Le dije, ah, sí. ¡Guau! Dice, ¿eres Miguel? Y le digo, sí. Yo le digo, sí, soy Miguel. Bueno, creo. Sí, creo que sí sigo siendo Miguel. Este... Y me dice, ah, justamente por ti fue que vinimos a la Expo este año. ¿Qué? Sí. Y dije, guau. O sea, yo cuando escuché eso, la verdad que dije, esa es otra de las cosas padrísimas que te da YouTube. O sea, que la gente, que eso le llega a alguien, aunque sea a una pareja, ¿no? A una persona. Es algo que... Sí. Que llena mucho, ¿no? Y que hayan estado aquí, que mi contenido les haya ayudado para emprender su... ¡Guau! Y eso me dejó impactado. Muy, muy, muy sentimiento muy padre. Sí, eso está muy loco. Pero sí, es muy padre conocer a gente, porque la verdad es que sí es una comunidad que estamos creando nuestro canal, ¿no? Porque son gente que nos están viendo, que estamos compartiendo nuestra vida entera, todos los detalles casi de la vida, y que ellos sepan tanto de nosotros y que puedan, pues, hacer algo con eso. Claro. Que los afecte de alguna manera. Sí. Pero nosotros no nos damos cuenta hasta que nos lo digan. Exacto. Porque no lo vemos. Exacto. Pero está muy padre cuando nos vienen a decir eso. Claro. Es un sentimiento muy especial. Muy especial, exacto. Es por eso que amé ir a México, porque cuando fui, este, en las calles a veces llegaban y me decían, oye, eres Kim Moon, y yo, a veces se me olvida que soy youtuber, y digo, ¿cómo me conoces? Sí, es raro, ¿no? Es muy raro. Te voy a platicar una anécdota que estuvo chistoso porque, de hecho, mi papá es, es alguien famoso en México, este, y, para los que a lo mejor no conocen, es, se llama Mago Frank, que es un mago que lleva más de 50 años haciendo magia en México. Estuvo, pues, ahora que acaba de fallecer Chabelo, este, él estuvo, este, 10 años trabajando con Chabelo, o sea, fue una carrera, ha sido una carrera muy larga, y es chistoso porque yo desde chiquito me estaba acostumbrado a que reconocían a mi papá y les pedían autógrafos y íbamos a todos lados y así, y fue chistoso porque una vez estamos ahí afuera de, de, de mi casa en México, en tu casa y su casa, este, y, y en eso, estábamos platicando mi papá y yo ahí afuera y en eso, ay, adiós, Miguel Imnida. ¿No es cierto? Sí, y yo así de, ¿what? Aparte del Imnida. Ajá, aparte del Imnida me dice, adiós, Miguel Imnida, y yo así, y mi papá me dice. ¿Y ya eres más o menos? ¿Y desde cuándo, desde cuándo te reconocen a ti y no a mí? ¿Y no a mí? Exacto, y fue algo, pues, muy chistoso porque... Claro, es que uno no se acostumbra a eso, ¿verdad? No se acostumbra, o sea, nunca me imaginé. No, y aún no me acostumbro, o sea, siento que muchas personas piensan que youtubers, con el número que tenemos, ya todos piensan que, ah, es que ya es famosa. Pero cuando vives en Corea y haces contenido para Latinoamérica, especialmente, pues, nadie nos reconoce aquí. Entonces, somos, literal, pues, nada. Y luego vamos a México y es como, ay, chi, y yo, espérame, ¿qué? Es muy extraño. ¿De dónde te conozco? No, no, es que yo te veo y yo, ah. Exacto, exacto. Y algo chistoso también es que a veces hasta, ah, estamos en el aeropuerto, y en eso alguien se acerca y dice, ah, ¿eres Miguel? Y digo, ah, sí. Y dice, es que te vi desde lejos. Y dije, ¿será? No será, no será. Y en eso veo a Haru. Ay, no. Y, ah, entonces sí es. Entonces, por Haru me reconocen, ¿no? Claro. No tanto por mí. Wow, claro. Todo chistoso. ¡Qué padre! Eso sí es muy padre, poder conocerlos. Y justo estoy pensando, cuando vaya a México, quiero hacer como una convivencia, porque neta quiero conocer a las personas que, pues, me conocen a mí también, para que no sea como nada más de una... De un lado. De un lado, sí, exacto. Qué padre. Amo YouTube, por eso. Y ahora que hablamos de tu canal, ¿qué sería? ¿Quieres hablar un poquito sobre tu nuevo negocio aquí? ¿Sí? ¿Explicarles un poquito? Sí, me da chance. Porque se me hace muy interesante. Yo me acuerdo cuando tú me hablaste de que ibas a empezar esto y se me hizo algo increíble porque nunca había visto esto como de Latinoamérica y Corea. Entonces, es tu turno. Gracias. Pues, te cuento, este, bueno, ya sabes lo que hago, pero les cuento, este, lo que estoy haciendo. Nosotros lanzamos el año pasado una plataforma que se llama Cosmetrics. Cosmetrics y es una plataforma justamente donde tenemos una base de datos extensa de todos los productos de K-Beauty, las marcas, mucha información sobre los ingredientes, para qué tipo de piel son, todo eso. Y justamente hicimos esto porque queríamos conectar la parte de K-Beauty con Latinoamérica en general, ¿no? Porque, de hecho, yo empecé, este, importando productos de K-Beauty a México. O sea, yo tenía una tienda en línea y justo haciendo eso me di cuenta de que, pues, tanta desinformación o tanta falta de, de, tanta falta de información. Más que, más, más, más bien, este, y, y fue por eso que, que pensé que, creo que debería haber más contenido sobre K-Beauty, más, este, pues, sí, o sea, más facilidades para poder, pues, conocer esta parte de, de, de Corea, que es una industria muy grande. Es muy grande. Es muy grande y, y por su, tiene sus razones, porque la verdad es que aquí hacen productos de muy buena calidad, tienen muy buena tecnología y por algo, por algo son tan reconocidos a nivel mundial. Entonces, dije, pues, por ahí va, ¿no? O sea, al final por ahí va todo esto y, pues, decidimos así hacer Cosmetrics que, justamente, eh, trabajamos con marcas para darlas a conocer en los países hispanohablantes. Y también trabajamos con diferentes distribuidores en todos los países para nosotros poder, todo este tráfico que se genera de, de campañas de, de, de marketing y todo eso, pues, que la gente pueda encontrar fácilmente dónde comprar los productos, ¿no? Porque al final, muchas veces, a lo mejor ven un producto de algún influencer o de algún, en algún lugar y dicen, ¿de dónde puedo comprarlo, no? Sí, es lo más difícil. Es muy difícil saber dónde comprarlo. Entonces, si te metes a Cosmetrics, ahí justamente, si seleccionas tu país, te decimos, ok, este producto en, en particular está en tales distribuidores, ¿no? Entonces, estamos tratando de crear un ecosistema, eh, para poder mejorar, eh, toda esta, digamos, eh, eh, industria en Latinoamérica para que, darle a conocer, para que crezca más y que la gente pueda, eh, beneficiarse de, de todo esto, ¿no? Y se me hizo increíble esto justo porque fue, creo que cuando empecé a lanzar mi propia marca de skincare, que también reconocí que no había tanta información sobre el cuidado de piel, el K-beauty allá en Latinoamérica, con que sí se conocía, pero no tanto en detalle. Y también no hay mucha información de cómo usar los productos o por qué es importante hacer esto. Y de eso empezamos a hablar tú y yo, ¿no? Y justo ahora, pues, también tengo mi canal de Tu Omni, donde quiero hacer contenido hablando más y dándoles más información sobre eso y también, pues, encontrar productos en sus países, porque creo que eso es lo más difícil. Entonces, se me hizo súper interesante que empieces eso, pero ¿cuáles serían las cosas, pues, más difíciles de, de hacer esto justo aquí en Corea, siendo, pues, mexicano o extranjero? Sí, lo que mencionaba, me han dicho muchas marcas que no, que no les interesa, ni siquiera, a lo mejor, están pensando entrar a Latinoamérica, porque no saben, no conocen, hay una barrera del idioma, o sea, no conocen la cultura. Entonces, y es justamente por eso que nos estamos acercando a las marcas, diciéndoles, por eso mismo estamos aquí, ¿no? Por eso mismo estamos haciendo todo ese esfuerzo, creando contenido, este, acercándolos con creadores de contenido para darse a conocer, creamos una plataforma entera, o sea, literal, o sea, Cosmetrics es para eso, para que ellos se puedan dar a conocer en, en, en los, en los mercados hispanohablantes, y, y aún así muchas, bueno, hay varias marcas que me han dicho que, pues, o me ignoran, o, o, pues, dicen, no, pues, ahorita, ahorita no, no es mi prioridad. Y digo, pues, está bien, o sea, si no es tu prioridad, pues, obviamente lo entiendo, pero justamente les digo por eso, creo que ahorita es la oportunidad de, de empezar a crecer en estos mercados, porque al final, no, no es tan competido como en Corea, como en Europa, en Estados Unidos, y creo que en Latinoamérica todavía hay mucho por crecer, mucho por, por. Justo, estamos empezando, vamos empezando, y qué mejor que ayudarlas a, a dar ese paso, ¿no? Entonces, como que le estamos tratando de ofrecer ese servicio de, vamos a hacerlo juntos y nosotros te apoyamos como para crear contenido en español, este, y, y acercarte más a la audiencia hispanohablante, y además, pues, o sea, le estamos diciendo hasta dónde pueden comprar los productos, o sea, ¿qué más, qué más pueden pedir? Sí, o sea, en realidad estamos haciendo todo, y aún así, pues, muchos a lo mejor no le ven todavía el, el, el potencial, pero hay algunas marcas que sí le están apostando, y esas son las marcas con las que queremos empezar. Claro, claro, no sé, yo estoy viendo muchísimo más ahora, creo que es porque muchas marcas aquí en Corea primero quieren entrar al, al mercado en Estados Unidos, este, ya que están ahí, pues, buscan, no sé, por Europa, y creo que también mucho por otras partes de Asia. Sí. Sí. Que, pues, venden muy bien. Sí. Los productos coreanos. Sí. Pero un problema muy grande que he visto de Latinoamérica y Corea es que por estar tan lejos es muy difícil de, y muy caro de nada más mandar todos los productos para allá. Para que, pues, se distribuyan y que, pues, lo puedan vender allá, y creo que eso es, esa es tal vez la razón por la que muchas, muchas marcas porque no quieren empezar. Sí, y el tema es que, como tienen una mentalidad de que, por ejemplo, si le venden a China, por ejemplo, le venden cantidades gigantescas a Indonesia, a Mal, a Malasia, o a Europa, o a Estados Unidos, ¿no? Son cantidades muy grandes, y, y como es caro en Latinoamérica importar productos, sobre todo desde Corea, hay muchos países que todavía no tienen tratado de libre comercio. Sí. Entonces, obviamente se encarece las cosas, no pueden comprar tanto, y las marcas a veces no son muy flexibles con eso. Claro. Entonces, ellos esperan que, ay, ¿por qué no me compran un contenedor completo, no? Sí. Entonces, no, o sea, espera, poco a poco se va abriendo el mercado, y ya después te pueden empezar a, a comprar más. Pues, para mí, una de las cosas más grandes, haciendo tú y yo, aunque yo sea coreana, la verdad es que lo más difícil para mí fue emprender tú y yo, y vender mis productos en México, mientras que yo estaba en Corea. Porque, pues, no podía estar ahí para ver todo, ¿no? Este, y también nada más empezar algo nuevo así, un negocio desde cero. Ideas, el marketing, productos, o sea, diseños, todo lo chiquito que ven en Instagram, o sea, todos los posts que subimos en Insta, las fotos que se toman, todo eso es mucho trabajo, mucho más de lo que uno piensa. Sí. Antes de empezar, este, un negocio, y creo que es casi lo mismo con YouTube también, que cuando, antes de empezar YouTube, pensamos, ah, vamos, grabamos un video y lo subimos, ¿no? Ajá. Y no, la edición, la miniatura, dónde subirlo para que más personas lo vean, o sea, es, es totalmente otra cosa, y se me hace impresionante que, pues, ya empezaste y ya vas súper bien. Ahí vamos, ahí vamos, creo que vamos arrancando bien. Sí. Ahorita estamos justo en el punto donde tenemos que convencer a las marcas de, voltea a ver a Latinoamérica, ¿no? Ve el potencial, ve lo que, lo que hay, y este, y aunque sí, a lo mejor todavía sigue siendo un mercado pequeño, este, en realidad es que el, la industria de la belleza en México, bueno, en Latinoamérica es gigantesca. Es muy grande. O sea, no, 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 tantos consumen, o sea, no consumen tantos productos coreanos porque todavía sigue siendo muy caros, desconocidos y todo eso, pero en realidad es que la industria en Latinoamérica es muy grande, o sea, es con como 42 billones de dólares de, de, de belleza, o sea, es el, creo que, es que estuve haciendo ahí todo mi research. Ahí les va diciendo todas las estadísticas. Pero es el 8%, justamente el 8% del mercado mundial, y eso, mercado mundial son 500 billones de, de dólares, y es el 8%, o sea, entonces sí, son como 42 billones de, de dólares, es muy grande. Sí, sí. Entonces, pues bueno, estoy en eso, estoy ahorita, este, tratando de tocar puertas, este, hoy iba a tener una junta, al final no la, no la tuve, este, pero, pero bueno, tengo la esperanza de que poco a poco vamos a ir avanzando. No, yo sí lo veo. Sí. Yo sí veo corredores creciendo, estoy ya. Creciendo, y, y sí, creo que, creo que eso es lo, lo, algo, algo muy difícil de. ¿Y qué es algo que disfrutas trabajando en esto? ¿Qué es lo que te hace como, te motiva a despertarte todos los días y decir, vamos, lo vamos a hacer? Me, me encanta que esto sea algo propio, o sea, al final, o sea, el que, todo el trabajo que le meto, al final es algo que, pues, estoy trabajando para, para mí, para construir algo desde cero, y, y eso me encanta, porque. Es tu otro bebé. Ajá, exacto, o sea, cada hora, cada, cada desvelada que le meto, o sea, todo el trabajo me siento a trabajar horas y horas, y todo esto siento que al final estoy construyendo, ¿no? Estoy construyendo. Miren, no sé cómo le haces, con todo. O sea, con Cosmetrix, con las clases, con YouTube, estás loco. Sí, entonces, pues, bueno, ahí vamos, este, y, bueno, ya, por último, creo que lo difícil es también el poder dar a conocer qué es Cosmetrix en Latinoamérica, porque muchos todavía piensan que somos una tienda en línea, pero, en realidad, nosotros no vendemos productos en Cosmetrix. Sí empezamos nuestra tienda en línea, de hecho, antes de Cosmetrix, que era en Mijaru, y ahí vendíamos productos, y, de hecho, lo pusimos ahorita en pausa, un rato, y nos enfocamos en Cosmetrix, que justo nosotros no vendemos productos, sino que conectamos a los diferentes distribuidores en Latinoamérica para que puedan encontrar los productos con ellos, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que, y, 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 como, nos preguntan de los envíos y todo eso, y dicen, es que nosotros no vendemos, o sea, si los envíos es localmente, o sea, tú lo compras con tu distribuidor local y te lo manda localmente, o sea, no, no es que venga del extranjero, sino ya hay, ya hay empresas, muchas empresas que están llevando productos de K-Beauty y lo están distribuyendo ya en sus países, entonces, así es mucho más fácil de que ustedes obtengan los productos sin tener que traerlos desde el extranjero. Mucho más barato. Mucho más barato de que paguen un envío desde el extranjero. ¿Qué, qué les dirías como de consejo para alguien que quiera, un extranjero que quiera venir a vivir en Corea, o independizarse para venir a Corea, este, empezar algún trabajo desde cero como extranjero? ¿Qué les dirías? ¿Algún consejo? Que vengan preparados mentalmente a que no va a ser como lo esperan. No va a ser como lo esperan. En verdad no va a ser, y eso es algo que tienen que estar preparados, porque si no vienen preparados con esa mentalidad de que no va a ser como ustedes se imaginan, este, les puede pesar mucho y se pueden dar por vencidos. Entonces, creo que sabiendo de que, de estar preparados para no saber qué esperar, este, creo que es muy importante porque eso te da mucha resiliencia en tu día a día, en tu trabajo, porque dices, ok, no me imaginaba que iba a pasar esto, no me imaginaba que me iban a decir que no, que me iba a costar tanto trabajo, encontrar un trabajo, este, tantas cosas que pueden pasar que siento que te puede quebrar mentalmente. O sea, te puede, este, desmotivar, ¿no? Y creo que eso es algún consejo que puedo dar, que vengan con esa mente de que no va a ser como lo esperamos. No va a ser todo perfecto. Sí, no. ¡Se cortó! Este, sí, que vengan muy mentalizados, ¿no? Y no va a ser, en verdad, no va a ser como lo esperan porque yo también me imaginaba algo de Corea y es totalmente diferente y no, y no que sea negativo, sino solamente diferente y tienen que estar preparados para eso. Sí, sí. No, yo también justo en el podcast que subí, de hecho hoy, hablé de cómo ya llevo 10 años viviendo aquí en Corea este año y una de las cosas que me di cuenta de que poder yo a los 18 venir sola a Corea, porque la verdad yo era una extranjera, aunque soy coreana, para mí yo era la extranjera aquí y tuve que aprender desde cero, ir al banco, ir al hospital, este, buscar mi universidad, estudiar ahí con coreanos, todo eso. Y ahora que estoy viviendo aquí, empezar a trabajar en empresas coreanas, empezar mi negocio, todo fue mucho más, pero mucho más difícil de lo que pensé que iba a ser, pero al final del día, pues me dio muchísima fortaleza y determinación poder ir paso a paso y obviamente creo que por Instagram y por YouTube cuando me ven dicen, ay, es que tú lograste todo, lograste hacer lo que tú querías hacer con mi marca, pero es que no ven la realidad también de las partes difíciles en donde pues tal vez nos va mal en algunas cosas, como dijiste tú, donde las marcas te dicen que no, eso no lo vas a subir. Este, yo también he tenido muchas veces con mi marca tuyo en donde digo, pues no, o sea, casi ni saco este producto porque cosas pasan, pero todas esas cosas que nos pasan al final del día te ayudan a pues aprender y crecer y luego poder hacer otra cosa mejor, ¿no? Buen consejo, buen consejo, buen consejo, pero también creo que eso va consejo de la vida, con cualquier otra cosa, ¿no? Pero aún más cuando estás solo y en otro país completamente diferente, aunque creo que para ti te ayudó mucho estar con Kami, ¿no? Sí, totalmente, creo que Kami me ha ayudado a tener algo que aquí en Corea se conoce como Nunchi, que aquí es muy importante, Nunchi. ¿Cómo lo explicas? Nunchi es como tener presente dónde estás, con quién estás. De lo que está pasando. De lo que está pasando y conforme a eso, actuar, ¿no? Entonces eso es tener Nunchi, o sea, y si estás con una persona mayor, es un Nunchi diferente, ¿no? O sea, es una actitud diferente que tienes que tomar cuando estés con amigos, cuando estás con alguna empresa, ¿no? Aunque obviamente, pues, puede sonar como, digamos, obvio, ¿no? Que obviamente tienes que adaptarte a diferentes situaciones, pero aquí en Corea es mucho más marcado. O sea, muy en detalle. O sea, muy en detalle, o sea, cómo comes, cómo ofreces la comida, quién le ofreces la comida. Cómo sonríes. Cómo sonríes, o sea, todo, un montón de cosas, ¿no? Pero creo que con el tiempo y con la práctica como que ya no lo piensas tanto. Sí, claro. Simplemente como que te acostumbras y ya lo haces más naturalmente, ¿no? Pero cuando vienes del extranjero y te topas con esto, sí tienes muy como en la mente, ok, tengo que tener Nunchi. Tengo que tener, ok, ahora, ¿quién está aquí? Ahora, ya llegué. ¿Cómo voy a actuar? Sí, cómo voy a actuar. Entonces, ahorita ya es muy natural, o sea, ya te acostumbras y ya no lo piensas tanto. Ya. Ay, guau. Eso es algo muy, muy importante y nunca lo había notado, de que los extranjeros tienen que aprender eso del Nunchi. Y bueno, creo que eso es todo por este podcast. Está súper largo. Larguísimo. Larguísimo. Gracias por venir otra vez, Miguel. Con todo gusto. Y literalmente estuve tratando de traerte aquí como invitado por tanto tiempo. Se logró. Se logró. Bravo. Bueno, voy a dejar el Instagram y el canal de Miguel aquí abajo para que vayan a verlo también. Cosmetrics también. También Cosmetrics, obviamente. Un anuncio. ¿Qué más? Todo, todo aquí abajo. Este, vamos a acabar el podcast aquí. Nos vemos muy pronto en otro video. Y también vayan a su canal. Vayan, vayan. Adiós. Adiós.